Los tiempos cambian y con ello los gustos, incluidos los alimenticios. En las pescaderías se adaptan a los consumidores y a sus necesidades vendiendo platos preparados. Y en algunas pollerías encontramos incluso huevos de avestruz. La moda de la comida rápida también llega al mercado central de Zaragoza. Aquí nos encontramos un puesto especializado en pescados y mariscos con los platos combinados como especialidad. Entramos a conocerlo. Conocí el género porque he trabajado en Argentina en alta mar, en barcofactoría, que procesan prácticamente todo estilo de marisco. Tuve un golpe de suerte, me vine a España y da la casualidad que estoy trabajando también con el mismo rubro de mariscos. En esta temporada te diría yo el filete de panga, que sale muy bien. Es un pescado que ha entrado ahora en el mercado, por ejemplo, y es muy sabroso de comer. Estamos manejando una especie de langostino cocido, tamaño pequeñito, que sirve ideal para canapés, aperitivos, para rellenar en alguna merluza que se haga al horno. Como se están creando pequeñas factorías, es más fácil conseguir variedad de marisco durante todo el año. Así que es mucho más fácil para la gente y para el propio consumidor. Después vas a los platos precocinados. También puede ser, por ejemplo, pinchos de brochetas, pinchos de colitas de langostino, gulas, vieiras. Estamos entre pasillos y de qué te diría que sí, que es una muy buena posición y de momento se sigue en la lucha como todos los compañeros. Gracias. Después de comprar estos 300 gramos de langostinos, seguimos andando por el mercado central de Zaragoza. Y nos encontramos con la pollería de María Teresa, un puesto especializado, por ejemplo, en la venta de huevos de avestruz. Este conejo vale para guisar y escabechar. Luego está la gallina, que es también para guisar. Luego está el pavo, que lo puedes hacer guisado o asado, como se quiera. El pollo este de corral lo mismo. Es mucha diferencia de sabor sobre todo. Y lo cocinas y este no se deshace y el otro sí. Vale 12 euros, entonces cuando dices 12 euros se retiran un poco, pero normalmente se venden, se venden bien. Se puede hacer cocido, se puede hacer en tortillas y se puede hacer frito, pero en una paellera grande. Si no, el aceite rebosa y no hay manera de hacerlo. Lo que tenéis que juntaros seis y comerlo entre los seis y con buena barra de pan y un trago vino. ¡Gracias!